Recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo. ¿Dónde se puede estar viendo el partido entre León vs Real Sarley como parte de la eliminatoria de la LISCO 2023 que se avecina para este jueves 3 de agosto del 2023? ¿En qué horario se podrá estar sintonizando este partido? Pues en este vídeo vamos a conocer todos los detalles, así como también los canales de televisión o vía streaming donde podrás estar sintonizando este encuentro. Ponte cómodo y vamos a comenzar. Efectivamente para este jueves 3 de agosto del 2023 se estará llevando a cabo el partidazo entre León perteneciente a la Liga MX vs Real Sarley como parte de la MLS o la Major League Soccer de Estados Unidos. Este partido está pautado para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 8 y media de la noche. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 9 y media de la noche. Para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 10 y media de la noche. Para Uruguay, Argentina y Brasil a las 11 y media de la noche. Y para España a las 4 y media de la mañana del día siguiente. Es de aclarar que este es uno de los partidazos perteneciente a la eliminatoria 32 o también conocidos como los 16avos de final. Quien gane este encuentro, bien sea en el tiempo reglamentario o en prórroga o en penales, avanzará a los octavos y obviamente que representará entonces a sus país y los hinchas que están emocionados por verlos. Es de mencionar que este partidazo lo podrás estar viendo de forma exclusiva a través de la señal de Apple TV y deberás contratar a la MLS Pass Session o la Major League Soccer Session Pass como parte de una suscripción de Apple TV. De igual forma, entre otros canales o fuentes, lo podrás estar sintonizando a través de Fútbol Libre TV. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más.